Estamos con la doctora Mónica Vázquez del Mercado, quien dirige el área de posgrados del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y seguimos abordando aquí en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara cuáles son los temas relacionados con estos posgrados de calidad del CUCS. A ver doctor, a mí me gustaría que la gente entendiera con ejemplos más manuales, más cercanos, ¿cuál es la pertinencia social de estos programas? Me gustaría hablar, me gustaría dar la respuesta de acuerdo al campo si son maestrías o doctorados que son básicamente dedicados a investigación y aquellos que son las especialidades médicas. Evidentemente las especialidades médicas tienen una pertinencia social clarísima. El país necesita cardiólogos, internistas, reumatólogos, todas las especialidades médicas. En ese momento tenemos 25 de las 59 especialidades que tenemos registradas en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud dentro de esta acreditación del PNPC, lo cual nos hace evidentemente ser un centro líder. En cuanto a maestrías y doctorados, pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una maestría que en este momento está haciendo, digamos, los talleres para ingresar al PNPC, que es la maestría en terapia familiar, que dan un servicio social muy importante. En este momento los problemas sociales de relación interpersonal, de relaciones de pareja, las situaciones familiares, esta situación de crisis económicas, etcétera, evidentemente involucran una problemática muy importante. La maestría en terapia familiar da un servicio social, una prestación de servicios sociales muy importante y es uno de los ejemplos que puedo citar de los muchos que tenemos. A ver, a mí me gustaría, sé que ustedes son los líderes en CONACYT en esto de elevar la calidad. Bueno, le encomendaron esa tarea a usted. En ese sentido voy a ser muy puntual. Hay un grupo que se le conoce como grupo de enfoque en el CONACYT que está, digamos, dirigido por el director nacional de este padrón nacional de posgrados de calidad, que es el doctor Luis Ponce Ramírez. Hemos tenido varias sesiones con él y tanto el coordinador de especialidades que está en el centro universitario, que es el doctor Eusebio Angulo, como su servidora, estuvimos con siete universidades más haciendo este grupo de enfoque, entre ellas el TEC de Monterrey, la misma UNAM, San Luis Potosí, Toluca, etcétera. Y bueno, nos dieron la distinción de ser líderes en esto, en diseñar la, digamos, la plataforma, los requisitos para hablar de manera muy simple, los requisitos más justos para poder competir lo que son especialidades médicas en este padrón nacional de posgrados de calidad, que antes eran juzgados con criterios muy rígidos, que se aplicaban más a los campos de investigación, no a los que le llamamos profesionalizantes. Entonces, pues sí, fue algo, fue un logro importante, ya salió el documento, ya lo tiene nuestro rector del centro universitario, el doctor rector Raúl Pérez Gómez, y efectivamente estamos lidereando esto y eso, pues bueno, nos da mucho gusto. Pero esto habla entonces de que están haciendo un trabajo de impacto nacional en la universidad. Bueno, sí, no me gusta mucho hablar en primera persona, pero sí, se reconoció la labor que se hizo, el tipo de trabajo, cómo se cuidó todo esto, y evidentemente fue algo que todas las universidades estuvieron, pues, muy sorprendidas, aceptaron tanto el Consejo Nacional del CONACYT, como la Secretaría de Educación Pública, como la Secretaría de Salubridad, este documento, y ya está, digamos, publicado, y estamos esperando en fechas muy próximas que se termine todo esto y se concrete, probablemente las autoridades del CONACYT, así lo expresaron ellos, que los estudios estén aquí en esta Universidad de Guadalajara, en nuestra Casa de Estudios, haciendo justamente un reconocimiento a esta labor. Ahora, esto me llama mucho la atención porque ustedes tienen muchos investigadores de los llamados con clasificaciones, el CONACYT clasifica, ¿no?, a estos investigadores y a estos médicos. Sí, estamos hablando en este caso del Sistema Nacional de Investigadores, si es a lo que se refiere. Este Sistema Nacional de Investigadores, efectivamente, el Centro Universitario tiene aproximadamente 190 investigadores nacionales. La mayoría de ellos están en candidato nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Tenemos el gran bloque, son candidatos nivel 1 y 2 y 3 son los que son la menor cantidad, pero evidentemente esto quiere decir que es más difícil avanzar en esto. Más sin embargo, sí, somos un centro universitario en donde los parámetros de calidad en todo sentido, bueno, se han estado conservando y sobre todo lo que se quiere no solamente es el hecho de ingresar, estamos muy contentos del número de programas, de los indicadores que tenemos, la función más importante y la tarea más difícil es mantenerse. Entonces, la coordinación de posgrado, y ahí continúo con una de las funciones que usted me preguntaba, la coordinación de posgrado tiene una función muy importante que es la evaluación continua de la currícula de estos programas, de ver la situación en cuanto a los becarios, que todo este recurso que la Universidad de Guadalajara destina a través de fondos institucionales participables, que eso no se ha tocado, pero que sin embargo la universidad tiene un gran compromiso con los programas que logran esta acreditación y se les otorga una cierta cantidad de dinero cada año. Evidentemente esto ha modificado muy importantemente la calidad del residente o del maestro o del doctor que se está formando en la Universidad de Guadalajara y además de eso, bueno, les da facilidades como la movilidad internacional, la movilidad nacional, estancias, intercambios, hay una serie de ventajas, digamos, que hace muchos años, por ejemplo, en mi tiempo, pues evidentemente no lo había. Usted es muy joven, doctora. No, 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 no soy joven, pero sí, esto es muy diferente, simplemente 10 años atrás esto no había. Ahora, ustedes han realizado muchísimos cambios en posgrados, ya no se ve como antes, como una oficinita, ahora se ve como un departamento de avance de calidad y científico. Bueno, evidentemente yo creo que en cada gestión del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, todo aquel que ha sido mi antecesor, pues ha hecho el mejor papel. Ahorita vamos a hablar del papel de los anteriores y de su papel. Voy a ir a una pausa y un momento regreso. ¿Qué parece? Sí. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!